Ay Corazón Ya no quiero tu cariño Ya no quiero que me busques Déjame vivir en paz Si ayer fuimos dos amigos Si ayer fuimos dos amantes Ahora ya no aguanto más Sabes bien que yo te quise Y que todo mi cariño Lo tuviste a tus pies Pero no fuiste sincera Quisiste jugar conmigo Engañándome después Ahora ya no aguanto más No quiero ser tu juguete Que Dios te perdone a ti Mi mujer Yo te deseo buena suerte ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué lo hiciste? Ahora ya no aguanto más No quiero ser tu juguete Que Dios te perdone a ti Mujer Yo te deseo buena suerte Ahora ya no aguanto más Ahora ya no aguanto más Mujer 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 Mujer